Este jueves la policía antimotines asaltó de forma ilegal el estudio de televisión que provisionalmente habíamos instalado en las oficinas de Invercasa para producir este programa después de que en diciembre de 2018 la policía ocupó militarmente nuestra redacción en planes de Altamira hasta consumar la confiscación inconstitucional en febrero de este año. Igual que en 2018 la policía llegó sin ninguna orden judicial, simplemente llegaron a capturar a periodistas que califican de golpistas porque hacemos periodismo independiente, llegaron a ejecutar la orden de su jefe supremo, el presidente y candidato a la reelección Daniel Ortega, la orden de cerrar nuevamente un medio de comunicación por la Fuerza Bruta de las Armas. Durante esta ocupación armada detuvieron por siete horas a nuestro camarógrafo Leonel Gutiérrez y secuestraron todos los equipos que habían en la oficina. Se llevaron dos cámaras de televisión con sus trípodes, luces y micrófono, el control master, editoras de televisión, un iPad y varias computadoras y además varias cajas de documentos institucionales y personales sin entregar ni siquiera un acta de incautación. Nos dejaron una oficina vacía, completamente saqueada, a la que nadie puede acceder porque está custodiada por tres policías armados, como si la redacción donde se reúnen los periodistas a discutir sobre ideas y a redactar noticias fuera la escena de un crimen. Y sin embargo, aquí estamos, haciendo periodismo, gracias a la solidaridad de muchísimas personas que nos han apoyado y en particular de quienes de forma generosa nos han facilitado equipos para producir este programa. Nos cerraron por segunda vez, pero no nos callaron. Se robaron todo, pero aquí seguimos demostrando que nunca van a poder confiscar el periodismo. Esta es la tercera vez que la dictadura de Daniel Ortega lanza un ataque frontal contra mi persona, como parte de su campaña por aplastar las libertades de prensa y de expresión. El primer asalto ocurrió hace 13 años, el 11 de octubre de 2008, en la víspera del primer gran fraude electoral en las elecciones municipales, cuando se produjo el allanamiento contra la organización no gubernamental Centro de Investigación de la Comunicación, que sin ningún motivo o prueba fue acusada por lavado de dinero. Sin embargo, en honor a la verdad, debo reconocer que en esa ocasión el fiscal Douglas Vargas y los comisionados policiales Luis Barrantes y Glenda Zavala, que ejecutaron este allanamiento, reconocieron que no existía ninguna relación institucional entre la ONG 5 y los medios de comunicación que dirijo Confidencial y esta semana, aunque los tres alquilaban oficinas separadas en el mismo inmueble. La policía y la fiscalía se tomaron por la fuerza el inmueble y se llevaron abusivamente la documentación contable y las computadoras de 5, pero no allanaron las redacciones de Confidencial y esta semana. Y cuatro meses después, un juez admitió que no tenía ninguna prueba para enjuiciar y condenar a los directivos de la ONG 5 por lavado de dinero, y ordenó devolver todos los equipos y documentos que se llevaron. Eso fue lo que ocurrió en 2008, cuando en Nicaragua aún se estaba implantando la dictadura Ortega Murillo, pero los jueces, fiscales y policías guardaban un mínimo respeto al debido proceso. Pero diez años después, bajo una dictadura consolidada que reprimió de forma sangrienta la rebelión cívica de abril 2018, Ortega ordenó un nuevo asalto, esta vez directamente dirigido contra Confidencial y esta semana, durante la escalada de diciembre de 2018, la policía se robó todos los equipos y documentos de las empresas productoras de Confidencial y esta semana, y de una tercera empresa de consultoría ambiental, propiedad de mi esposa de Cirelli Sondo, que también fue criminalizada, y luego ocupó nuestra redacción de forma permanente hasta confiscarla. Y cuando al comisionado policial Francisco Díaz le tocó responder ante la Corte Suprema de Justicia por qué había perpetrado este asalto, alegó que la policía había llegado a cerrar la ONG 5. Aunque diez años atrás, la misma policía y la fiscalía habían reconocido que no existía ninguna relación entre la ONG 5, que en ese momento incluso se encontraba ya en otro local y confidencial. Y a pesar del asalto, la persecución y el exilio, los periodistas de Confidencial nunca dejamos de informar un solo día. Tres años después estamos ante una nueva escalada represiva para cerrar todos los espacios de libertad y de competencia política, en la que Ortega ya empezó a cancelar partidos políticos para eliminar a la coalición nacional y a inhibir a precandidatos presidenciales para eliminar de antemano la competencia electoral el 7 de noviembre. Y como parte de esta nueva ola represiva, el dictador ordenó un nuevo asalto policial contra Confidencial y esta semana, para cerrar por segunda vez este medio de comunicación. Nuevamente, no hubo una orden judicial u otra razón para allanar que no sea aplastar la libertad de prensa. Aunque los policías antimotines que asaltaron el estudio de Confidencial alegaron verbalmente que estaban en un operativo contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una institución que no tiene ninguna relación institucional con los medios de comunicación confidencial y esta semana, y cuando cerró sus operaciones en febrero, tenía otro domicilio. Nosotros condenamos enérgicamente este proceso de criminalización contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro a la que pretenden acusar de delitos penales para despojar de sus derechos políticos a mi hermana Cristiana Chamorro e inhibirla como precandidata presidencial. Y llamamos a todas las fuerzas vivas del país, a los ciudadanos autoconvocados, a los líderes de la oposición y los precandidatos presidenciales, a los servidores públicos, a los grandes empresarios y los gremios del sector privado y a los líderes de la Iglesia católica, a demandar la suspensión del Estado policial para recuperar las libertades de reunión y movilización y demandar una reforma electoral que permita ir a elecciones libres. Y aquí continuaremos en Confidencial y esta semana haciendo lo que nos toca, periodismo para fiscalizar el poder, para informar la verdad y para promover el debate público. La dictadura que hoy luce inexpugnable no ha salido aún de su crisis terminal. Ortega va a caer, pero no por la presión externa, sino como resultado de la resistencia cívica y las elecciones. Cuando las fuerzas vivas del país asuman su responsabilidad para tomar riesgos y recuperar plenamente las libertades democráticas. Y nosotros, los periodistas, vamos a contar la historia de cómo se cambia de forma pacífica una dictadura sangrienta para devolverle al país la esperanza de la democracia, el progreso económico y la justicia.